¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Fíjate que a continuación vamos a regresar con la abogada Leti Valencia en casos de migración y criminales. Tú le puedes hacer una pregunta al 1-855-370-3100 y ponga mucha atención, pariente, usted que sale de la chamba y le gusta echarse unas heladas ahí en el parking de los apartamentos. ¡Ándele! A este vato, lo estaba manejando, lo arrestaron y está arreglando papiros. ¿Qué consecuencias le va a traer? Vamos a preguntar a la abogada Leti Valencia al regresar. Vamos a darle la bienvenida a la abogada más guapa de todos los tiempos en los once años que hemos tenido aquí en el show. La abogada en casos de migración y criminales, amiga de la casa de todos aquí, Leti Valencia. ¡Hola, Leti! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué gusto saludarte! Buenos días, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el piropo, Feo. ¡You got it! Mira, antes de empezar, quiero que la gente empiece a marcar al 1-855-370-3100 y le tenía una pregunta a la abogada Leti Valencia, pues ella te la va a contestar. ¿Cómo tu nieta Leti, no, Feo? Casi, casi. ¿Le mataste toda la ilusión? ¿Eh? No. Yo nunca he tenido una ilusión enferma en contra de Leti. No. El diabético este sigue agotando el perro. No, yo no. Pero yo no, yo no. Yo la respeto a Leti. Sí, no. Y luego Leti tengo un compito. Porque la quieres como una nieta. Claro. Como una tataratataratatata. Yo ya te vi en una fogatita, en una cabañita. Contando la historia. ¡Ay, no! Se me apareció el hombre sin cabeza. Oye, Lesslie, tengo un compa que Casi, casi lo deja sin cabeza Pero la chota ¿Qué pasó con este compita? Mira, salió de la chamba Y dijeron, vamos Vamos a los apartamentos, al cantón, pero vamos a pasar por el licor Paran Llegan a los apartamentos, se quedan en el Parking afuera, echándose Unas, el carro no estaba Prendido, tenían la musiquita Ya, jeje, la fregada Tigres del Norte, y pisteando Y él estaba sentado En el lado del volante Llega la chota, porque alguien dijo Están haciendo muchos ruidos en el parking No están manejando, llega la chota y le dio Un DUI, y resulta que ese Güey ahorita está arreglando Para la green card, está esperando La cita de la green card ¿Cómo la ves Tú, Leti, qué le va a pasar Oye, Leti, ¿tiene chance El vato o no? Estar en un automóvil Aunque esté apagado, ya es un delito Claro, bueno, no sé Que no diga la abogada Mejor, no Le estoy preguntando Está diciendo que sí ¿Verdad, Leti, que sí? Sí, déjenla hablar, no sean babosos Tú eres el que está hablando Pero aquel güey le pregunta y se contesta Ya, cállense los hijos Y luego la Pau que interrumpe Juni ha hablado ¿Quién está con nosotros? Ah, Leti, Valencia, Leti, buenos días Buenos días, sí Desafortunadamente eso puede contar como un DUI Aunque no estaba manejando en el momento Porque ya estaba tomando Si estaba tomando Estaba en el carro Y llegó una policía Esto puede ser considerado un DUI Pero bueno Afortunadamente Un DUI no descalifica Para la residencia No es considerado un delito grave Pero lo que sí le puede afectar Es la sentencia Ahora, si a él lo encuentran culpable Y le dan, vamos a decir Dos años de probation Él tiene que tener la sentencia completada Para que un oficial pueda aprobar su residencia Un oficial de inmigración No te puede aprobar la residencia Si todavía debes una multa O todavía estás en probation Así que Él tendrá que pelear este cargo Para que puedan reducirlo O para que no pueda tener sentencia Ya que cuando le llegue la cita de la residencia Tenga todo completado Para que se la puedan aprobar Pero Leti Si están en el parking de los apartamentos Y no están manejando ¿Cómo le dan un DUI? Bueno Martelosa Roberto Te tiene una pregunta Leti A ver Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos? Muy bien, mi Roberto ¿Cuál es tu pregunta, mi hermano? Hola Sí Mira, yo soy Yo nací en enero 2 Del 66, ¿verdad? Yo soy ciudadano desde el 92 Pero 10 años después Me enteré que mi pasaporte Siempre ha sido Enero 3 Tiene un día extra Ah, ok ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo puedo hacer? Estás más viejo Ok Puedes mandar Pedíctete Y después esa es mi pregunta Y cada vez que viajo Tengo pena que me dicen Pero aquí dice enero 3 Y cuando hiciste Booking your ticket Para viajar a Cancún Dice enero 2 Hey, pregunta Disculpa Leti Yo sé que tú eres la abogada Pero pregunta ¿Por qué no adoptas Esa fecha de nacimiento Y ya güey Porque no quiere Porque él quiere la verdad En su vida ¿Qué? Sí, siempre he dicho No, yo soy de enero 2 Hubo un error en el pasaporte Porque mi Estos son Güey Estos son problemas Como los que me echa Mi vieja la sargento O sea Problemas gratis Vivan la vida feliz Sean contentos Ayúdale Si no se va a suicidar Este güey No manches A ver Pero Mi certificado De USA Dice enero 2 Sí, pero no cargas Con el certificado Bueno, ok Adelante Leti Dile que fue a la medianoche Cuando naciste So tienes que cambiar Tu certificado De naturalización Con la información Correcta ¿Qué podía? ¿Cómo podía arreglarlo? Te está diciendo Sí Tienes que mandar Una solicitud Que se llama La N565 Para actualizar La información En tu acta De naturalización Ya cuando eso Este corregido Entonces ya puedes Mandar Pedir que corrijan El pasaporte estadounidense Eso apunta Esta forma La N565 Para poder corregir La información En el acta De naturalización Oye ¡Guau! O simplemente Ya Olvídate Ponle enero 3 Y ya ¿Cómo le harán los güeyes Que nacen en año Y si es De seguro quiere Que el piloto Le cante Happy Verde ¿Quiere su pastelito De verdad? Regresamos con Más preguntas Para la abogada Leti Valencia 1-855-370-3100 Ya volvemos enseguida Señores Estamos de regreso Con abogada De inmigración Leti Valencia ¿Le tienes preguntas? La más chula 1-855-370-3100 Tenemos a Rafita con nosotros Oye el abuelito Hola Rafita ¿Cuál es la pregunta Loco? Good morning Mi pregunta es Yo tengo 50 años De edad Y tengo 20 años Con mi residencia Y me gustaría saber Si puedo Hacer mi residencia En español ¿Eh? ¿Residencia? Ciudadanía en español Perdón ¿Qué? Oh sí Buenos días Rafita Sí Claro que sí Si tú ya tienes 50 años de edad Y 20 años de residente Ya calificas Para que todo sea En español Pero vas a tener Que estudiar De las 100 preguntas Las 100 preguntas En español Y la entrevista Va a ser en español Y por tu edad Y los años de residente Ya no tienes que tomar El examen De leer Ni tampoco de escritura Solo tienes que tomar El examen oral Y porque le acabo De bajar al toile También Sí Y no le digas Rafita Don Rafa Don Rafa Don Rafa Don Rafa Ya está viejito No ¿Qué gacho? Está bien morro ¿Qué gacho? Llegar a una edad Donde ya en lugares Te dan privilegios ¿Verdad Feo? No te dice don El parking azul me encanta El parking azul Pero güey Pero llegué caminando Fregados Los que van a llegar Amputados De las piernas Como ir a Por el diabetes No El que Dios lo quiera ¿Eh? El silla de ruedas El pelón El puro tronco Le vamos a decir El tronquito Tenemos a Juanito Hola Juan ¿Qué pasa todo? ¿Qué pasa todo? Buenos días Buenos días ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada Leti Valencia Por favor Juanito? Eh Solo tengo una pregunta Como ya ves que tengo que salir A Ciudad Juárez Pero fumo marihuana Si agarro la tarjeta De la marihuana Aquí en California ¿Crees que me afecte Allá en el físico? Ok Buena pregunta Juan Sí La marihuana Todavía no es legal A nivel federal Así que si te puede descalificar Si llegaras a tomarte el examen Te tienes que tomar el examen en México Ahí en Ciudad Juárez El examen médico Y si sales positivo con la marihuana Te pueden negar la residencia Así que trata de mantenerte limpio Para que cuando vayas al examen No vaya a salir eso en tu sangre Diez dólares al que te lo hace Y dile Ey quítamelo Positivo ahí Fácil Fácil Que tú estás tomando drogas Y eso es ilegal A nivel federal Diez dólares en México Hombre no Tenemos a Mari Hola Mari ¿Qué metió? El sangre azul por veinte Buenos días Buenos días ¿Cuál es tu pregunta por favor? Nomás le quiero hacer una pregunta A la abogada A ver Mi esposo Le quise arreglar En el dos mil diez Y le dieron el castigo De diez años Ya pasaron Ya van a ser catorce años ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ok Si ya pasó el castigo Entonces ya puedes hacer La petición familiar otra vez Puede que la petición Que hiciste en el pasado Todavía esté vigente Porque la petición Sigue aprobada Pero si no mantuvieron contacto Con la agencia del centro de visas Durante esos diez años Que él estuvo castigado Lo más probable Es que vas a tener que hacer La petición otra vez Pero no tienes que pedir Ningún perdón por él Si ya se completó el castigo Entonces ya eso no le va a afectar Perfecto Leti Una pregunta ¿Dónde la gente Si tiene más preguntas para ti O te quieren seguir en redes sociales ¿Dónde te pueden seguir por favor? Claro que si me pueden llamar Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Y también los invito a que me sigan En Instagram Arroba Defensora Facebook, TikTok y YouTube Como Arroba La Liga Defensora Muchísimas gracias Gracias por estar aquí con nosotros Te mandamos un abrazo Gracias Besos Cuídense mucho Estás escuchando El trío más divertido de la internet O sea, nosotros El bueno, la mala Y el feo Puro show Regresamos con la estadística 9 de cada 10 personas En algún punto Hemos tenido un amigo Una amiga con derecho 1-8-55-370-3100 Habemos los que nos salvamos de todo eso Tú eres esa excepción Ahorita regresamos enseguida ¿Dónde estarás, chiquitita? ¡Ja, ja, 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 ja! No te haga la inocente No peque de inocente Ya sabe de qué hablamos Un amigo con derecho Es más Le voy a poner a usted La que para mí es La canción perfecta ¿De qué, de amigos? Del amigo De la amiga Amiga con derecho Con derecho A ver ¿Qué rollo? ¡Ay! Ella era casado Qué preciosa rollo Ella era casado Ella era casado Casada, perdón Ella era la casada Sí ¿Sabías? No No le habías puesto atención A la canción Ya la analizamos Pasó algún tiempo Poco menos De un olor Y por debajo De la mesa ¡Uy! ¡Ay! Tú te conto con mi bota ¡Ay, sabor! Sí, señores ¿Dónde está Esa amiga con derecho De hace algunos años? ¡Ay, Diosito! ¿O todavía se ven? ¡Ay! ¿Dónde te ves Con tu amigo con derechos? ¡Ay! ¡Ay! 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0-0 A ver, tenemos a Tu tocaya ¿Hola, Paus? Es Paola Paola Tú eres Paola Paulita Paola, ella es Paula Hola, Paula Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú, Pau? Bien, bien, aquí Dice la estadística Que 9 de cada 10 Mujeres, personas Hombres Y de todo En algún punto de su vida Han tenido Un amigo O una amiga con derechos ¿Cierto o no? Cierto ¿Tú has tenido Un amigo con derecho, Paola? Sí, tenía uno Se quebró Hace dos años Tiene ocho años Duré con él ¿Y estabas casada? No casada Fue más juntada Pero sí Él también estaba casado ¡Uy, Paola! ¿Y por qué terminaron? Ah, porque ya Yo tuve una relación Y Él no supo Hasta que me habló Cuando yo estaba Con esa relación Me habló en la noche Y estaba con mi novio Sí Y me dijo Mija, vente para acá Acá con mis compadres Y le dije Sorry, pero Yo tengo novio Y se lo dejó Y me hizo un desastre ¡Guau! Es que sí Oye, ¿y por qué nunca Digo Porque tal vez Tú no te liberaste Él se liberó ¿Y por qué nunca se dio El amor Que estuvieran juntos? ¿O era más complicado Que eso? Estaba casado el vato No, era Pero era como No, no sé Amigos con derechos Él tenía muchas amigas Salía con muchas amigas Ah, ok Si tanto te quería ¿Por qué no lo dejó todo por ti? Porque el hombre Marca propiedad Y quiere Espérate ¿Sí? ¿A qué? No aguanta Que una persona Que está ahí Prefiera a otro A quien viene a otra persona Que más quieren a uno Pero no se dan cuenta Que también ellos son así Que ellos tienen a personas Y a personas Y uno no dice nada Uno aguanta más que el hombre No, pues te la calentura A ver, Paula Ok, esto pasó Este amigo con derechos ¿Hace cuánto lo tuviste? Apenas tengo dos años Que ya no lo miro ¿Lo extrañas? Pero duró ocho años ¡Ay, güey! Un matrimonio ¿Lo extrañas? No No porque Hizo muchas cosas Y no dijo lo bueno Siempre dijo Dijo muchas cosas malas mías ¡Guau! A mí no me importa Porque yo Un hombre ardilla así es ¡Junta a ese güey! Tengan cuidado ¿Te importa dónde está ahorita O ni siquiera sabes? No Ni quiero saber dónde está ¡Uy, qué chido! Esta mujer ¿Qué sabe? Ahora, Paula Después de lo vivido ¿Te conseguiste Otro amigo con derechos ¿Ya te gustó? ¿O qué onda? No, yo paré de eso Para tener una relación Duró dos años también Y hasta ahí Ok ¿Y ahora qué tienes? Aprende ¿Qué tienes ahorita? Ahorita me quedé jola ¡Ah, pues no vas a hablar! ¿Qué tiendas? ¿Qué tiendas lonchando ahorita, Paula? ¿Qué tiendas snaqueando? Cállense Ahorita nada Nada, nada Está dieta Está en ayuno Nada más ve el menú Pero no, sí Pero está dieta Mira, tenemos a Paula Te mandamos un abrazo Tenemos a Yareli Hola, Yareli ¿Qué pedo? Yo le mando mi número a la Pau Hola, buenos días Buenos días, Pau Ahí te va la estadística, ¿eh? Tú, Yareli Ahí te va la estadística Otra palabra Es que me quedé con Paula Te clavas con Pau La estadística dice, Yareli Que Nueve de cada diez personas Han tenido Ay, hasta lo dice sensual, ¿eh? No, no, pues es que acá Con Karim León Ya, ya, ya te prendiste Nos volvimos Te está acordando de su pasado Yareli Recordar es vivir Mira, escucha esta parte ¿Tú dónde estoy ahorita? Tú no sabes dónde estoy ahorita, chiquita ¡Oh! Yareli ¿Has tenido amigo con derechos o no? Sí ¿Y qué tal? Lo tuve Lo tuve y todavía lo tengo No manches ¿Cuánto llevas con ese amigote con derechote? Bueno, empezamos como amigos con derechos Luego estuvimos en una relación por diez años Ahorita ya no estamos en una relación Pero somos amigos con derechos ¿Y alguno de los dos está casado? Sí, ¿hay alguien más? Él Él es el hombre ¿Conoces a la esposa? Sí Híjole ¿Es tu amiga o nomás así de Hola señora, ¿cómo está? No, es que ahí viene Todo se regresa Porque ella se lo llevó cuando él estaba conmigo Ven, yo les he dicho muchas veces Cuando el marido Y la otra pareja Regresa a ser amante de la primera esposa ¡Wow! Sí Si tú te dejaras de la Chayo ¿Serías también su amante o no? No, ya Si la seco ya No la quiero ver ni en pintura Bueno Oye Oye Yareli ¿Por qué O sea Terminar de esta manera? O sea ¿Por qué no te puedes separar de esta persona? Este Yo pienso que él sí Sí Me ama y me lo dice Ok Pero Yo le he dicho Hasta ahorita Yo no le puedo perdonar Que él se fue Entonces no te ama Tenemos un hijo ¿Lo hiciste por venganza? Hubo un momento que sí Que yo sentía Que yo dije Ah, ok Ahora me la van a pagar Pero ¿Ya te gustó? No Pero la mera verdad Me encanta Cómo este Cómo te diré Cómo se mueve el muchacho ¿Cómo te hace el baquillito? Dilo bien Lo mueve bien sabroso Y eso Ajá Ajá El muchachito dijo ¿Por qué nos buscaran tanto? Porque yo soy su colágeno Y déjate cuento Que los mayores Traen la experiencia Un aplauso para mí Por favor El fiel mayor del show El mayor de edad Un aplauso Gracias 9 de cada 10 Tienen una amiga Con derechos Un amigo 1-8-5-5-3-70 31-0-0 Ahorita regresamos Señores La estadística dice Que 9 de cada 10 personas En algún punto De nuestra vida Sí Hemos tenido Una amiga Un amigo con derechos Qué bonito Primero lo dijiste bien sensual Y ahora todo serio Serio, serio Tu casada Ay Yo comprometido Tras Llegué tarde a tu vida Los dos casados y con hijos Pero Aunque seas mi amiga Con derecho Quiero decirte que Le devolviste la vida A mi corazón Ay ¿De veras? Entonces si me quieres ¿Y por qué lo dices Viendo a los locos al fello? Porque Hay algo ahí Bonito De amistad Hola ¿Qué tal? Con derecho A ver tenemos a Sandrita Hola Sandra Hola Bienvenida Sandrita No me digas que tú has tenido Amigo con derecho Ay sabor Ay Sucia Sí, sí, sí Lo tengo Lo tiene A ver y quién es la prohibida O el prohibido Tú o él Los dos Están casados los dos ¿Cuánto tiempo llevan? Como vamos para dos años ¿Eh? Un año y medio Y de casada Sandra ¿Cuánto tienes? Ah 15 años Tras ¿Por qué conseguirte Un amigo con derecho? ¿Qué ¿Qué te gustó de este vato? Ah Es más divertido Sí Tenerlo a los dos ¿Qué? ¿Tener a los dos? Es divertido Sí, porque en su casa No, no, no Los dos juntos Como ¿Por qué no te consigues Un payaso Para que te entretengan? Te divierta Oye, Sandrita Una mujer poniendo el cuerno ¿Qué es eso? Casada Qué cochinada Una pregunta Nunca tu marido Ha sospechado nada Porque ya es mucho tiempo Un año y medio Bueno Su novia no sabe Pero mi esposo sí ¿Cómo, cómo? ¿Tu esposo sabe? ¿Y lo acepta tu esposo? Wow Sí Son swingers ¿Cómo le propusiste esto? Él me lo propuso a mí Un día que estaba en el bar ¿En el bar? Lo conocí ¿Cómo te lo propuso? Así No lo entiendo ¿El marido? Sí Como si Quisiera tener Una Friends with benefits Espérate Pero ¿Ustedes tienen tríos? No 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 ¿Pero por qué te lo propuso él? O sea ¿Él qué gana? Él ve Él ¿Qué gana? La historia Cuando le cuento Cómo me fue Le cuentas O sea Si vas a ver a tu A tu lover Le dices Oye Voy con Voy con mi novio Ahorita vengo ¿Cómo es ese trato? Sí Así es Ok Y le cuentas Lo que te hizo el otro Y el vato le gusta Sí ¡Wow! ¿Y lo conoce? No ¿En fotito o algo? ¿Nada? No lo conoce Y ya le conté Ok Ay Dios santo Oye Sandra Y pregunta ¿Tú ya te estás enamorando De tu amigo con derecho? ¿O estás más enamorado? No No para nada Nomás es Para ese ratito y ya ¿Y el qué? ¿Tú llegaste a pensar Alguna vez Estar en una relación Así tan abierta? No Nunca ¿Pero te gusta? Sí Oye Sandra Nunca se han peleado Por esta situación Porque Decirlo es muy sencillo Ah sí te no vi Y todo ¿Nunca se ha puesto celoso Ni nada? No A lo mejor le gusta el vato También a él Pregunta Pregunta ¿Tu marido Por qué es tan abierto De mente así O por qué es tan cochinote? De seguro le va a las chivas ¿Nunca te ha pedido Una foto del vato así? ¿Tu marido? No Qué raro Está muy raro Está muy extraño Es que cada quien Cada quien la verdad Tiene sus fetiches Hay gente que le gusta ver A la otra pareja Teniendo y disfrutando Y eso a ellos A ellos o a ellas Les excita ¿Quién le gusta tener tríos? Cuartetos De todo De todo en este mundo Y pues Qué pedo Se respeta Es como la viña del señor Aquí hay de todos los señores A ver tenemos a David con nosotros Este mi baby Con la botica Qué pedo Sí ¿Qué onda? David Hola David Nueve de cada diez Hemos tenido amigos Amigas con derecho David Suéltala loco Sí yo La neta Lo confieso Desde la secundaria Tuve una Una amiga Que Como que fue nuestra Primera experiencia Así Íntima De los dos Y hubo ahí Un Una química Que Que nunca se fue Y nunca fuimos novios ¿Por qué si hubo química No fueron novios 15 años Por no sé Siempre lo Lo platicábamos Como que nunca se dio Que cuando yo estaba libre Ella estuviera libre Y viceversa Luego yo terminaba Ella tenía una relación 15 años Nunca Mira o te voy a decir algo A lo mejor pueden compaginar En la intimidad Pero no como persona O sea hay gente Hay gente con la que tú dices En la cama Qué bárbaro Pero fuera Ella lleva una vida Muy rara Y yo llevo otra vida Que nada Qué pedo Qué raro Pero ahí sí Que salen chispas Sí Pero eso La química Yo nomás la veía Me acordaba Y sentía eso Ya hace mucho que no La verdad es que yo Yo me vine de Guadalajara Y hace años Y me casé Y todo Eso se acabó Antes de que me casara Pero si fuera como unos 10 años Desde los 15 que teníamos Como hasta los 25 Oye David Y pregunta Cuando tú Tenías novia Ella no se aguitaba No te celaba Ni tú tampoco La celabas a ella Si ella te decía Ah es que ya tengo novia No No No, no, no Para nada Ok Cómo no se O sea cómo no sientes Elito de alguien Que te hace feliz O sea no entiendo Cómo no se puede Pues es que no se clavaron Por la felicidad momentaria Yo tengo amigas Con derecho Sí O sí Con derecho a cobro Son 150 Te hacen feliz Eso ya es diferente Ay veo Y te dicen You wanna water You wanna coffee Coffee You wanna tea Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Hasta aquí se acabó El episodio del Bueno, la mala y el feo En podcast En podcast Gracias por escuchar El podcast del Bueno, la mala y el feo Neta Pero las risas Y diversión Pues no paran Así es que Sigue escuchando Más episodios del podcast Del bueno, la mala y el feo Puro show Puro show